Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el alemán Nico Hülkenberg y según la pregunta del título que dice así, ¿por qué Nico Hülkenberg no pudo disputar la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña? Bueno, como sabemos una falla mecánica completó un fin de semana cuanto menos extraño para la formación rosada cuyo domicilio se encuentra en Silverstone, me refiero a Racing Point y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, después de recibir la noticia de que el alemán Nico Hülkenberg sería el sustituto del mexicano Sergio Checo Pérez justo antes de comenzar los primeros entrenamientos libres de este reciente Gran Premio de Gran Bretaña, nadie se esperaba el desenlace que tenía preparado este fin de semana para el competidor alemán después de un problema mecánico que ni tan siquiera pudo disputar la carrera del Gran Premio Reino Unido. Bueno, después de un regreso sobre las cuerdas que obligó al competidor alemánico Hülkenberg y al conjunto y a la escuadra rosada Racing Point a cumplir con todos los trámites necesarios para poder disputar este Gran Premio de Gran Bretaña juntos, la fortuna acabado dejando de lado al corredor alemán en el momento clave del fin de semana después de una clasificación en la que tuvo muy cerca de meterse en la Q3 el competidor alemán Nico Hülkenberg se vio como su monoplaza lo dejó tirado a pocos minutos de que arrancara la carrera en el trazado normal de Silverstone. Bueno, por culpa de una falla mecánica, la unidad de potencia de su automóvil RP20 no ha podido encenderse y con esto el corredor alemán no pudo formar parte de la parrilla de la salida. Bueno, a pesar de todos los problemas el propio piloto alemán sacó humor del tema pero admitió que se sintió triste en ese momento que dice así, es una locura, ¿no? De alguna manera encaja con todos estos días locos que he tenido pero obviamente excepcionante para mí y para el equipo. Bueno, y esto fue lo que añadió el corredor alemán. Bueno, lo intentaron todo pero debido a algún problema en la unidad de potencia no logramos arrancar y el coche y salir de pista. Lo que obviamente es un problema excepcionante y estamos investigando por qué. Bueno, por último el mismísimo corredor alemán dejó caer que podría estar el volante del automóvil de Racing Point también para la próxima semana que también va a ser en Silverstone cuando se disputa el gran premio del 70 aniversario. Y esto es lo que dice, si hay un próximo fin de semana hoy habría sido muy importante obtener más experiencia para comprender y aprender más sobre el coche. Especialmente en condiciones de carrera, pero es lo que hay. Ahora tendremos que ver cómo van las cosas para el próximo fin de semana. Y bueno, y ahora antes de cerrar este video voy a responder esta encuesta que dice, ¿Te gustaría ver a Hulkenberg en la parrilla 2021? Yo opino que sí. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.